No te cortes el cabello Porque ahí está mi cariño y lo quieres en el cortito Sabiendo que soy tu dueño Lo quieres en el cortito, sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Porque yo estoy vivo pensando Con un cariño muy profundo Tus cabellos son hermosos Yo creo que no hay más bonito Y lo quieres en el cortito, sabiendo que soy celoso Lo quieres en el cortito, sabiendo que soy celoso Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tengas el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Y te buscaré por todo el mundo Y te buscaré por todo el mundo Y te buscaré por todo el mundo Y te buscaré por todo el mundo